Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este martes 22 de marzo. El ministro de Salud, Francisco Alaví, advirtió sobre un posible incremento de los contagios por COVID-19 en El Salvador en las próximas dos o tres semanas. Esto debido al sublinaje de la variante Omicron, llamado VA2, que circula en varios países del mundo, así como la variante Delta Crohn, que es una combinación de Omicron y Delta. Al principio del año, El Salvador experimentó una súbita alza de casos que llegaron a superar los mil contagios diarios. El Ministerio de Salud señaló la variante Omicron como la causante de dicha alza. El 22 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Agua y ciudadanos aprovecharon la fecha para protestar frente a la Asamblea Legislativa. Los manifestantes mostraron su descontento con la recientemente aprobada Ley del Agua, que consideran no resolverá los graves problemas hídricos que enfrenta El Salvador. Expusieron que la ley excluye sectores históricamente ignorados, especialmente las juntas de agua, y beneficia a los privados en su uso, así como a los megaproyectos de construcción que impermeabilizan zonas de recarga hídrica. Las organizaciones recordaron que El Salvador es el país con el problema de estrés hídrico más grave de Centroamérica y que la escasez del recurso ya es una realidad agravada por la desigualdad y el cambio climático. Tres cabecillas de las pandillas MS-13, Barrio 18 y Mao Mao fueron capturados y son acusados de varios delitos, entre estos el de homicidio, agrupaciones ilícitas y tráfico de drogas. Los detenidos son Juan Martínez de la MS, Brandon Mejía de la pandilla 18 sureños y Kevin Zúñiga de la pandilla Mao Mao. El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro informó además que durante la última semana han sido detenidas 34 personas relacionadas con cargos de homicidios y también fueron capturadas 72 personas por delitos relacionados al tráfico de drogas. La recién creada Secretaría de Auditoría estará a cargo de José Agustín Avilés Portillo, un exfuncionario del FMLN. Avilés fue parte de la administración de Salvador Sánchez Serén, periodo para el que fungió como colaborador jurídico y coordinador de la unidad jurídica del Ministerio de Trabajo. La función de la Secretaría sería auditar las instituciones del órgano ejecutivo en búsqueda de indicios de corrupción, sin embargo, todo lo que produzca tendrá carácter de reservado. Fue un gusto informarle a través de Noticiero LPG, los esperamos mañana en una nueva edición.